El mejor, el coraje, fue un gran resultado. Desde los 91 años, los gobiernos del Centro Áfrico son los que se han convertido en el país de la ciudad. Inicia su desplazamiento en la Escuela Militar de Aviación Más de Tenerife. El mejor, el coraje, fue un gran resultado. 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 Gracias. Desde la creación de ese nuevo programa se ha mantenido una exigencia académica con excelentes resultados replicados en la calidad del sistema de educación del Estado, con la cual profesionaliza y brinda a los aprendes con una educación impecable, apensada en el principio de su valor, acorde a los retos de expectativas del siglo XXI. Gracias. 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 Gracias.